Para convertir a fracción primero, en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no hay punto, ceros a este lado no valen nada, o sea queda 425. Ahora, debajo, siempre primero un 1. Y como después del punto para este lado hay 4 números, entonces acá se colocan 4 ceros. Ya está. Ahora, así es en fracción, pero ¿se podrá simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 5. Se sabe que se puede entre 5 porque terminan en 0 y en 5, por eso. Arriba primero, 425 entre 5, 85. Abajo, 10,000 entre 5, 2,000. Todavía se pueden entre 5. Arriba entre 5, 17. Abajo entre 5, 400. Como el 17 y el 400 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, entonces ahí termina. Arriba.